Un nuevo Chile es posible, donde mis sueños pueda alcanzar Quiero cultura, quiero igualdad, quiero confianza, quiero verdad Si avanzamos todos juntos, Chile vamos a cambiar Marco por ti, es posible que deseo, lo que veo por lo que peleo Marco por ti, aunque era tanto por mejorar y quiero a alguien en quien confiar Marco por ti, rompamos la fecha, ahora es el futuro Marco por ti, un nuevo Chile es posible, hazlo por ti, hazlo por mí Marco por ti, expresando que deseo, lo que veo por lo que peleo Marco por ti, aunque era tanto por mejorar y quiero a alguien en quien confiar Marco por ti, vamos a pensar, ahora es el futuro Marco por ti, un nuevo Chile es posible, hazlo por ti, hazlo por mí Marco por ti, Marco, Marco por ti Marco, Marco por ti Marco, Marco por ti, hazlo por ti, hazlo por ti Gracias.